Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Ricardo Girata de Kaysen Consultores y esto es Kaysen Knowledge Tips in Bits, infocápsulas de conocimiento en idioma español para que juntos podamos aprender de manera continua en pequeñas dosis de conocimiento que además son de la especialidad de Kaysen Consultores al servicio de tu empresa, de tu negocio y de tus clientes. El día de hoy queremos hablar de un tip que tiene que ver nuevamente con análisis de causa raíz, cómo hacer más efectivo el análisis causa raíz y esto se logra básicamente a través de una cosa que parece muy obvia pero luego el obvio no es lo que todos hacemos, que tiene que ver con convocar a las personas que realmente conocen sobre el problema y también conocen sobre las posibles soluciones. Entonces el día de hoy queremos hablar sobre convoca a las personas que conocen el problema y vas a ver que esto que suena tan sencillo es algo que no necesariamente hacemos y no lo hacemos porque además pues nos tardamos mucho en encontrar dónde está el problema. ¿Quiénes deben de participar en un análisis de causa raíz? Yo creo que tú estás pensando desde el punto de vista de una reunión, de un equipo, que tenemos nosotros que pues ya hicimos el paso 1, el paso 2, ahora viene el paso 3 y a quién vamos a convocar. La verdad es que el análisis de causa raíz nace desde que se detecta el problema porque hay muchas de las soluciones que tienen que ver con procedimientos y con estándares de operación y por lo tanto pues las mejoras pequeñas, chiquitas, medianas, se pueden estar implantando desde que detectaron o hicieron consciente el problema. Pero a lo largo de este caminar, no necesariamente cuando hagas juntas y hagas lluvias de ideas, tienes que tomar en cuenta algunos puntos. 1. Tienes que invitar siempre a la persona que detectó el problema o que vive o encontró la desviación. Acuérdense que un problema es una desviación entre dónde estás y cuál es tu punto de referencia, es decir, tu meta, tu estándar, tu promesa con el cliente, tu objetivo, tu especificación técnica. Y es muy común que personas que no son las que encontraron el problema son invitadas a la reunión donde vas a hacer el análisis causa raíz. Solamente invitas a personas que es más, luego ni se aparecen en el lugar de los hechos. Entonces hay que invitar sí a personas del GEMBA, pero sobre todo a la persona que detectó el problema o personas que detectaron esa desviación. Hay que invitar también a las personas que viven y conocen el proceso donde se genera el problema. Esto normalmente no se invitan si no te has o si no has utilizado correctamente la regla de análisis causa raíz en donde tienes que tener clarísimo cuál es el proceso donde se generó el problema. Y dos, cuáles son los diferentes procesos que alimentan el proceso donde se generó el problema. Entonces tienen que estar, repito, personas que viven y conocen el o los procesos donde se generan los problemas. Es muy importante que también invites a expertos en la materia. Es decir, en inglés se dice Subject Matter Experts. Son expertos en la materia sobre la cual vas a trabajar. Y también que sean expertos en el proceso. Esto suena muy fácil, pero miren, normalmente si tienes problemas de inventarios y las personas con las que vas a trabajar para el análisis causa raíz no son expertos en manejo de inventarios, en pronósticos, en fórmulas para calcular el punto de reorden. Solo por poner un ejemplo, difícilmente vas a encontrar también elementos que pueden ser de valía para todos. Entonces sí se vale invitar a personas que son expertos en el tema que tú crees que es el que está sucediendo en la organización o en ese proceso para que asistan a las diferentes reuniones de análisis causa raíz. Es muy importante que las personas que conocen los datos, cómo se registran, cómo se toman, cómo se administran las bases de datos, también los invites. Porque son estas personas que nos pueden dar una inspiración e información de dónde se registran, si es una bitácora manual, si es un Excel, una hoja de cálculo, si ya tienes Business Intelligence, cuál es el ciclo de los datos. Porque las personas que viven los problemas no necesariamente son expertos en cuál es el flujo de cómo se toman, cómo viajan, cómo se generan gráficas y cómo se resguardan los datos. Entonces invita también a personas, repito, que conocen datos, registros de proceso y que administran las diferentes bases de datos. Esto es muy útil porque inclusive los directores no necesariamente saben qué datos existen, cuáles no existen y dan por hecho que pueden tener reportes todos los días, cosa que no es necesariamente cierto. Es importante que invites a personas que están potencialmente involucradas con las soluciones. No para que vengan a dar las soluciones en el análisis causa-raíz, pero sí para que estén opinando sobre las diferentes restricciones que tiene nuestro proceso o las diferentes tecnologías que existen hoy que podrían acelerar el proceso de solución. Y también hay que invitar a las personas conocedoras del manejo de datos, herramientas estadísticas y expertos en análisis de causa-raíz. Porque esto te va a ayudar muchísimo para que puedas organizar los datos, convertir esos datos en gráficas o en diagramas y que posteriormente esto pueda convertirse en información para la toma de decisiones. Como puedes ver, esta es una lista interesante que cuando manejas equipos de mejora crees que el análisis causa-raíz solamente lo va a hacer ese equipo, ese equipo del Insigma, ese equipo del Insigma, ese círculo de calidad, ese grupo de trabajo, y no necesariamente es cierto. Entonces vas a perder esa oportunidad de dos, tres horas con personas que después cuando estén haciendo la validación de las causas no necesariamente van a tener el apoyo del resto de las personas en la organización. O bien que si va a ser un externo que va a participar en el análisis causa-raíz, pudieras haberlo hecho desde el principio y acelerado el proceso, tanto de encontrar la causa y en consecuencia encontrar la posible solución. Entonces el día de hoy el tip tiene que ver con no se te olvide convocar a las personas que conocen el proceso, pero a lo largo de todo el trayecto de la solución de este problema o de este reto. No nada más cuando vayan a hacer el análisis de 5 por queso, el análisis de espinas de pescado o el que tú quieras utilizar. El que elabora diariamente en un proceso es quien mejor conoce y es el mejor candidato para mejorarlo. No se te olvide invitar a personas del proceso. Pero siempre también no se te olvide invitar a la persona que detectó el problema, porque nos va a dar muchísimo contexto del proceso, nos va a dar muchísimo contexto de lo que está pasando y además va a ser muy buen elemento o elementos al momento de estar haciendo el análisis de causa-raíz. Y finalmente se vale invitar a personas internas, pero también externas al proceso, que tienen conocimiento técnico y experiencia en la materia del tema que tú vas a estar analizando. Estos son los tips que tienen que ver con convoca a las personas que conocen el proceso para que tengas un análisis de causa-raíz altamente efectivo. Como puedes ver, estos tips son muy sencillos y son muy importantes para tu organización. Ojalá te animes a suscribirte a nuestro canal, toques la campanita para que te lleguen notificaciones de los diferentes videos que hacemos todas las semanas y por supuesto, cada vez que veas un video, escríbenos un comentario. ¿Qué te pareció? ¿Dónde lo aplicaste? ¿Qué opinó el resto del personal de tu organización? Porque es la manera en la que podemos estar en contacto y también nos ayuda a generar nuevos contenidos para ti. Esto es ¿Qué hice en consultores? y esto es Tips in Beats. ¡Suscríbete al canal!